Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos todos. Vamos a leer desde la fe esta noticia, o mejor, este grupo de noticias. ¿Se han dado cuenta ustedes que en estos últimos días el planeta Marte ha estado abundantemente en los medios de comunicación, redes sociales, portales de noticias, documentales, programas de televisión, nos hablan de los diversos intentos que por estos días se están haciendo para enviar equipos muy sofisticados al planeta rojo, uno de nuestros vecinos más cercanos. Es un viaje largo, un viaje de cerca de siete meses de duración, pero llama la atención que distintos países han enviado, sus equipos han enviado sondas espaciales a Marte. Recordemos, Tianwen-1, la sonda espacial china, fue enviada hace pocos días con el propósito de explorar la superficie del planeta y estudiar la atmósfera. Un propósito semejante tiene el primer equipo sofisticado de los Emiratos Árabes Unidos que se envía con misión interplanetaria. Realmente es algo que sucede por primera vez en la historia. Esa sonda espacial se llamaba o se llama Esperanza, Hope, y esa sonda ha sido enviada también para un viaje de muchos meses. Obviamente la distancia es igual en todos los casos, o muy semejante. Y finalmente, el explorador Perseverance, el explorador Perseverance de los Estados Unidos de América, ha partido también hacia Marte. La primera pregunta es, ¿por qué en un tiempo tan breve se envían todas estas naves hacia Marte? Y la respuesta es que el año, el tiempo que tarda el planeta Marte en dar una vuelta alrededor del Sol, es de casi exactamente dos años terrestres. Eso quiere decir que hay un determinado tiempo, lo que llaman una ventana de oportunidad, en que los planetas, la Tierra y Marte, se encuentran en la posición óptima para minimizar la distancia que hay que recorrer desde nuestro planeta hasta el planeta rojo. Esa es la razón por la que en estos días se agrupan tantas misiones hacia Marte. Eso sucede más o menos cada dos años o algo parecido. Es decir, que si no se hubieran logrado, si no se hubieran logrado estos intentos en este momento, seguramente habría que esperar cerca de dos años para tener otra ocasión de hacerlo. Otra cosa que llama la atención es que muchas de estas misiones científicas tienen por propósito averiguar si hay rastros de vida, probablemente rastros de que hubo vida en el planeta Marte. El modo de hacer estas averiguaciones es buscar restos de componentes orgánicos que se identifican con la presencia de vida. En particular, la sonda espacial y el equipo que envió Estados Unidos tiene el propósito de recoger ese tipo de muestras del suelo marciano para tener la seguridad de que hubo o de que no hubo actividad orgánica en ese sitio. Y el sitio preciso donde va a aterrizar y donde va a empezar a trabajar Pirsivirans es un sitio donde se sabe o se cree con altísima probabilidad que hubo mucha agua. ¿Por qué interesa tanto averiguar sobre vida en Marte? Pues entre otras razones, porque una hipótesis científica es que la vida se presenta con relativa frecuencia y relativa espontaneidad en muchos sitios del universo. Es decir, que debajo de la noticia científica hay una noticia filosófica e incluso hay un tema teológico, si finalmente la vida es un acontecimiento que se da en muchos sitios del universo de un modo más o menos espontáneo para ser luego empujado por la evolución o si no sucede así. Eso es lo que está en juego en estas exploraciones. Así que estaremos muy atentos al desarrollo de estas noticias. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina. Que Dios nos bendiga.